8 Dramas de Kim Haehong Kim Haehong nació en Gongju provincia de Chungcheong Nando, Corea del Sur. Su verdadera fecha de nacimiento, como fue revelada por su madre biológica, fue el 04 de febrero en lugar del 26 de enero. A una edad temprana, él fue dado en adopción por su madre biológica a la familia Kim y su nombre fue cambiado a Kim Haehong. En 2001 a los 15 años de edad, Kim hizo una audición para SM Entertainment y fue aceptado dentro de la agencia. En el 2003 debuta con TVXQ, DBSK, él fue el líder vocalista. En 2009 Haehong, Junsu y Joachun comenzaron una demanda en contra de su agencia SM Entertainment y separados de TVXQ, pronto formaron su propia banda, HIG. Tengan en cuenta que en algunos dramas Kim Haehong no es primer actor pero sí tiene protagonismo dentro del drama. 8. Bang Hoon Drama Es una serie de minidramas que se transmitía los domingos como parte de buen programa dominical de SBS. Cada Bang Hoon Drama era usualmente inconexo para los dramas previos a menos que esté partido en partes y generalmente tenía una parte pequeña cambiando la historia al final. Generalmente la función invitaba a las celebridades a que actuaran en una forma muy humorística y sarcástica. Presentó protagonistas como Bi, TVXQ, Anjie, Kim Geon Loong, Bae Seul He, Le Min Woro, Kim Hisuk, Sun Si Kim, Brian, Tablo, Jun Ye Bin, Jun Jin, Andy, Chaerim, Eric. Han tenido el papel principal en la función. 7. Vacation Los integrantes del popular grupo coreano TVXQ, DBSK, están por celebrar su concierto en conmemoración a su tercer año de carrera. Sin embargo después de esos largos tres años los miembros del grupo empiezan a sentir la presión, angustia y enfado de ser famosos creando así conflictos entre ellos. Su agente para ayudarlos decide posponer el concierto y darles dos semanas de vacaciones para que cada uno descanse, con la condición de mantenerse separados unos de otros. De esta forma la historia se divide en cuatro capítulos especiales. Dos de los integrantes Changmin y Junsu comparten historia que narra las dos semanas de descanso de cada uno de los miembros donde intentarán volver a encontrarse a sí mismos y la razón del por qué son cantantes. 6. Tsunahoni Narenakute Cinco jóvenes de Shibuya, Tokio se conocen a través del Twitter y se convierten en verdaderos amigos. Eita interpreta a Nakajima, Nakaji, un luchador fotógrafo cuyo padre le molesta continuamente por dinero. Uenojuri, Aru, es una profesora a tiempo parcial escuela secundaria, quien tiene un hermano menor que ella sospecha que se droga. Aru tiene problemas de autoestima y nunca ha tenido un novio. La mejor amiga de Aru, Sekimegumi Pi, Ki, está teniendo una aventura con su jefe casado, también tiempo atrás intentó suicidarse. Tamayama Tetsuji, linda, tiene un buen trabajo en una empresa editorial, pero también tiene sus propios problemas, incluyendo el ser acosado sexualmente por su jefa. Kim Hai Horong, doctor, interpreta a un agente de ventas de equipos médicos presionado para llevar a cabo sus objetivos de venta, pero él les dice a sus amigos de Twitter que es un médico de verdad. A pesar de que conversan en línea muchos de ellos se topan en la vida real, la hermana de doctor es una de las estudiantes de Aru y aparentemente la madre de Aru conoce al padre de Nakaji. 5. Protegde Vos. La delincuente Noe Unseol desea finalmente vivir una vida normal. Aunque tiene mal carácter y después de muchos esfuerzos y tropiezos, consigue un trabajo como la secretaria del inmaduro hijo menor de una familia Chaeborl, Cha Gieon. Mientras cumple con sus obligaciones y con las exageradas labores que le impone su nuevo jefe, éste va cambiando sus sentimientos, declarándose enamorado de ella, cosa que también ocurre con su primo, el frío y apuesto Chamowon, quien también cae rendido ante los encantos de Noe Unseol. Eunseol tiene la difícil tarea de escoger entre estos dos adinerados, los cuales están dispuestos a hacer cualquier cosa para que su amor sea correspondido. 4. TimeSleep Dr. Hin. Hin-Yuk es un neurocirujano genio con una actitud fría y severa en sus interacciones con otras personas debido a su búsqueda personal de la perfección. A través de un poder misterioso, Hin-Yuk se encuentra transportado atrás en el tiempo 150 años. Comienza el tratamiento de personas allí, pero la falta de implementos y conocimientos médicos rudimentarios de la época le obliga a buscar nuevas formas para ayudar a los enfermos. A través de este difícil proceso, Hin-Yuk finalmente se convierte en un médico genuino. 3. Triangle. Cuenta la historia de tres hermanos que por desafortunadas circunstancias los llevan a vivir vidas separadas y se reúnen después de crecer. Hang-Don-Sho es el hermano mayor, él trabaja como un detective. Hang-Don-Chul ahora con el nombre de Ong-Yeon Dal, es el hermano mediano. Se convirtió en un gánster que había crecido en la calle sobreviviendo utilizando sus puños e ingenio para subir a la cima de la organización criminal. Hang-Don-Won es el hermano más joven. Fue adoptado por una familia rica cuando él era un bebé y se convirtió en Yo-Yang-A. Es cínico y frío. 2. Espí. Park Ye-Rim, by Hong-Ok, es aparentemente una ama de casa común, con un esposo trabajador y dos hijos a quienes ama. Pero ella esconde un secreto. En su pasado fue una espía bien entrenada, enviada por Corea del Norte, de la cual al final desertó. Su hijo que es medio mayor, Kim Seon-Wor o Kim Hai-Horong, quien desconoce este hecho, es un agente especial que forma parte del Servicio de Información Nacional en su país. Él cuenta con una impresionante inteligencia y capacidad analítica. Todo se complica con la llegada de Wang Ki-Chul, Jo-Sung, un espía norcoreano que conoce el pasado de Ye-Rim y piensa aprovechar este hecho para sus propios planes. Y-Rim intentará defender a su familia, que está constantemente en riesgo, ocultando su verdadera identidad como espía en Corea del Norte mientras Seon-Wor o intentará atrapar a todos los agentes norcoreanos involucrados en los últimos sucesos. ¿Qué pasará cuando descubra que su propia madre es uno de ellos? La mentira, la intriga, el peligro y el engaño darán forma a una trama que sin duda no puedes perder. 1. Manole. Wondery Landsfeld. Bonpil se ha estado preparando para rendir su examen como funcionario público por tres años, pero él no está muy entusiasmado sobre ello. Lo que le preocupa más es Kang So-Hin, la cual Bonpil está perdidamente enamorado de desde la infancia, teniéndola como cruz por 28 años, sin embargo, se entera que Kang So-Hin se va a casar pronto. Nuestro protagonista descubre que puede viajar a través del tiempo a través de una alcantarilla, Manole, y lo usará para evitar así el matrimonio de Kang So-Hin. ¿Logrará evitar una boda? I wanna leave the world you see, and I will hold you down, if love is still alive, it's all forgiven to my eyes.